¡Puaj! ¡Menudo mareo! ¡Tengo el estómago revuelto! Pues yo no puedo hacer nada ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Qué asco! Le has dado un masaje en la espalda a un señor mayor que acabas de conocer Ni siquiera eso porque no he dado la vuelta ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué bien! Muchas gracias, me siento mucho mejor Ah, tú también has venido para que te enseñe mi técnica secreta Exactamente, ¿te ha hecho un masaje? Eso no me lo ha contado ¡Hola, pequeños entrenadores! ¡Soy Leven! Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go! Chicos, estamos ya en Ciudad Carmín Llega un nuevo gimnasio Me habéis dicho muchísimos que este gimnasio es de tipo eléctrico Así que lo ideal sería tener Pokémon de tipo tierra Como no tengo Pokémon de tipo tierra Tengo que intentar tener movimientos de tipo tierra Así que esta maravillosa MT que tengo en los bolsillos En la bolsa Vamos a ver, en estuche de MT Yo conseguí excavar Que es de tipo tierra ¿Vale? Así que esto tiene que aprenderla Todos los Pokémon que puede ahora mismo Vamos a usarla A ver, Ibiza aún no puede Pero, por cierto, tenemos que hablar del nombre de Ibiza Vale, pero los demás sí Excepto Loki Vale, así que... Ah, no, no, sí, sí, Loki también, Loki también Vale, es que se la di a Nugget y a King Pero aún pueden aprenderla más A ver, Loki ¿Loki tiene un movimiento si es...? No, Loki tenemos que hablar después, es verdad Porque también me habéis dicho una cosa con respecto a Loki Que me viene muy bien saberlo Vale, no, no, no A Loki no se la voy a dar Porque a Loki le voy a dar otra cosa Vale, pues entonces lo que vamos a hacer Es ver entre Cotton y Galleta A quién me viene mejor dársela Cotton está en nivel 21 Que, por cierto, muchos me habéis dicho Que con la Piedra Lunar evoluciona Lo sé Y sé que en la Piedra Lunar Habían dos en Monte Moon Pero yo no conseguí ninguna Y ahora mismo, tal como estoy Me es imposible volver a Monte Moon Porque el camino está cortado Así que, o me aparece una en el futuro O no puedo No puedo evolucionar de momento a Nidonina Vale, vamos a ver Cotton ¿Qué movimientos tienes? Porque me gustaría que aprendieras a excavar ¿Arañazo? ¿Todavía estamos con arañazo? Perdona ¿Arañazo qué cantidad hace de daño? 40 Después, doble patada hace 30 Pero lo pega dos veces Y de tipo lucha creo que no tengo mucho más Así que está bien Picotazo Ben Envenena Pero hace muy poco daño Y excavar 80 Vale, mordisco Pues mira, estoy entre arañazo Y picotazo Ben Te voy a quitar arañazo Porque no utilizo nada No utilizo nada Así que, olvida arañazo Aprende a excavar Y con esto Yo creo que vamos a tener Bastantes posibilidades En el siguiente gimnasio Ahora, no sé el nivel que tendrán Los Pokémon de este gimnasio Yo he subido un poquito el nivel De mis Pokémon Y ahora mismo estamos como lo estáis viendo Vale, más cositas Más cositas Vale, sí Deja de... No salgas Leven porque tengo más cosas Que ver de las MT Vale, Esteban me ha dicho Que... Y sabiamente Que el movimiento golpe cabeza Le venía muy bien a Loki Porque Loki es tipo normal El movimiento cabeza es tipo normal Entonces Digamos que se intensifica El daño Así que Vamos a devolvérselo a Loki Vamos a quitarle No sé Si tiene siniestro Sí, le voy a quitar el de mordisco Creo que tiene Vale, porque los demás Están súper chetados Los demás están geniales Le voy a quitar mordisco Que hace 60 de daño Pero es que los demás hacen 90 Es que vamos a ver Vale, así que Vamos a quitarle mordisco Y vamos a darle golpe cabeza A Loki Que... Creo que puede ser una... Es una gran idea, Esteban Pues muchas gracias, Esteban Y ya está Loki más chetada aún Más cositas Nombres de Pokémon Que no puse nombres En el anterior capítulo Porque algunos los capturé Y estaba tan alucinando con ellos Que no le puse nombre Y también el nombre de Ibisaur Vale Caja de Pokémon Vamos con el nombre de Ibisaur Que tengo muchas ganas De anunciarlo Porque me habéis dado Un montón de nombres Súper geniales Y al final Me he quedado con uno Que me ha gustado muchísimo Ana Ramírez Me dijo que le pusiera De nombre Boyito Me encanta Me encanta Bueno pues Ibisaur a partir de ahora Va a ser Boyito Y ya lo vamos a querer Para siempre Y para toda la vida Más Pokémon Que capturamos Y que no le pusimos nombre Al Abra Por favor Abra de nivel 15 Vamos a cambiarle el mote De hecho vamos a ponerle un mote Samuel Gallardo Me ha pedido que le pusiera de nombre A un Pokémon Samuel Así que este Abra Se va a llamar Como tú Samuel También tenemos que ponerle nombre A Pidgeotto Venga Rápidamente Cambiamos mote Victoria Me ha dado el nombre De Bleach Y este Pidgeotto Se va a llamar así Gracias a ti Y me queda Bullpix Que no me puedo creer Que no le pusiera nombre Yo creo que a la emoción Se me fue todo Sofía Villalobos Me ha pedido que le pusiera Un Pokémon macho Morgan Nombre Genial Super genialoso Y este Bullpix Se va a llamar Morgan Gracias a ti Pues ya está Creo que no tengo Más Pokémon Sin nombre Aparte del pobre Saidak Este que no le he enviado Al profesor Y chicos Creo que también estoy lista Ya Para recoger Este Squirtle Que me estaban ofreciendo El otro día Yo creo que ya he atrapado Suficiente Señora Usted que dice Si ya sé que lo atrapaste Que estaba haciendo Muchas travesuras Y yo lo quiero tener En mi vida Porque lo amo con locura Si Vaya Si no me equivoco Hasta ahora Has capturado 66 Pokémon No Vamos que eres una entrenadora Como la copa de un pino Que te parecería Que te parecería Quedarte con este Squirtle Que atrapé hace poco Es muy travieso Si por favor Lo quiero ya Gracias por encargarte De él Mímalo mucho Que lo mime Lo voy a querer Para toda mi vida Ha recibido un Squirtle Me encanta Me encanta Squirtle No sé si me gusta más Squirtle O su siguiente evolución Pero me encanta Squirtle Entre Charmander Bulbasaur Y Squirtle Mi favorito es Squirtle Pokémon Tortuguita O sea Es que me muero Escupe chorros de agua Mientras flota Para capturar a sus presas Se esconde en su caparazón Cuando se siente en peligro Y dice Vamos a calmarnos Genial Vale Enviamos a Squirtle A la caja No sé qué nivel tendrá Pero una cosa Sí que estoy segura Y es que el pobre No va a estar listo Para combatir En este En este gimnasio Así que todavía No lo vamos a poner En el equipo Pero sí que tengo idea De que se una a nosotros Pues es nivel 16 Y está muy bien La verdad Es macho Vale Vamos a cambiarle El nombre A este Squirtle Voy a ponerle un nombre Ya que es un Pokémon Muy especial para mí Voy a ponerle un nombre Muy especial para mí Que además Me lo ha sugerido Albertito Bueno Albertito me dio El nombre de Seven Para un Pokémon Y no se me ocurre Mejor Pokémon Que Squirtle Para llamarse Seven Así que Este Pokémon Se va a llamar Seven Ay por favor Me encanta Bueno pues Seven De momento va a esperarme En la caja de Pokémon No se viene conmigo Todavía al equipo Pero vamos a ver Que tal nos va En el gimnasio Como tengo los Pokémon Por cierto Están para curar King tiene lo mejor Sí Por si acaso Así también Vemos si tenemos algo Algo especial En el centro de Pokémon Y también Creo que no Creo que no hay nada De todas maneras Ahora hablaré con los Que susto Que llegué a una persona Y es King Ahora hablaré con los Demás personajes A ver También quiero recuperar Movimientos Porque habré perdido En enfrentamientos Vale Cúrame los Pokémoncitos Y vamos a ver Si cambio el orden Porque es importante Que tenga Pokémon Con movimientos De tipo Tierra Hubiera estado genial Tener Pokémon Tipo Tierra Porque No se si no nos hacen daño O nos hacen la mitad Eléctrico No hace daño A los de Tierra O sea es que es alucinante Chicos Es alucinante Vale Ese señor Aunque sea del mismo nivel Dos Pokémon Pueden tener características Muy diferentes De hecho Si a uno que sea débil Le das muchos caramelos Será mucho más fuerte Si yo ya he estado Dándole caramelos A mis Pokémon Te propongo un intercambio Te propongo un intercambio Mi Geodude Por tu Geodude ¿Qué me dices? ¿Qué tiene de especial Tu Geodude? Venga va ¿Qué tiene tu Geodude? ¡Ah! ¿Es Shiny? ¡Ay! Pero Poporu ¡Ay! Dios mío Ahora viene el problema Le pones nombre a los Pokémon Te encariñas con ellos ¿Y ahora qué? Poporu Se va a ir con este señor Y me van a dar Un Geodude Shiny Pues al Geodude Shiny También le voy a llamar Poporu Por supuesto Eh... Proponer Vale Eh... Se va a realizar el intercambio De Pokémon ¿Quieres continuar? Sí, venga va Voy a tener un Geodude Shiny ¡Qué alegría! Venga Intercambiar se ha dicho Entonces le voy a llamar Poporu Y va a ser mi primer Pokémon Shiny Poporu se enviará a George ¿Era George? Vale, allá va ¡Ah! ¡El Poporu en la tubería! ¡Ay! Por favor ¡Qué genial! Mira ¡Qué súper internet! ¿No? Y me viene un Poporu Un Geodude Shiny Bueno Por favor Madre mía Para... O sea ¡Qué raro es! Nunca había visto un Geodude Shiny Vale Aquí lo tenemos Es hembra ¿Vale? Es roca Eléctrico Y muy bien Y tiene... Ah no No es Shiny Es la forma de Alola Vale, vale, vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y así yo digo Le cambia hasta... Hasta le salen pelos en la cabeza Te has quedado petrificada ¿Verdad? Te he dado un Geodude de Alola Si tienes más Geodude de Canto para mí Será un placer volver a hacer intercambios contigo ¡Qué genial! Bueno, espérate, espérate Vamos a ponerle Poporu por favor Rápidamente Vale, claro Como ha sido intercambio No le puedo poner yo el nombre ¡Maldita sea! Bueno chicos Para que sepáis que este Poporu O sea, que este Geodude se llama Poporu Que todo el mundo lo sepa Vale, chicos Eh... No sé si hablar con más gente de por aquí Creo que me queda este niño No sé si este niño Ay, yo vi a alguien más sentado Este niño tiene algo que ofrecer Es cierto que un Pokémon de nivel alto es muy fuerte Pero todos son vulnerables a algún tipo Con lo que puede resultar poco eficaz según el rival Vaya, que no hay un Pokémon invencible Vale, y este... Uy, mira un marinero El otro día envenenaron a mi Pokémon Pero me preocupé tanto Que decidió curarse él solo Eso me pasó con Loki Supongo que será porque me quiere mucho A Loki fue... Creo que la quemaron No fue envenen... O sea, fue envenenamiento Ah, no me acuerdo Pero dijo No te quiero preocupar, Leven Así que me curo yo sola ¡Oh, qué maravillosa! Vale, vamos a ver Ciudad Carmín Acabo de llegar Todavía no he visto Qué tenemos por aquí Este cartel que dice Ciudad Carmín Sus tonos rojizos Evocan la puesta de sol Qué bonito, por favor Aquí tenemos una niña A ver, vamos a fijarnos En las colas de mis Pokémon Por si acaso se empiezan a mover Rápidamente ¡Oh, un Machop! ¿Ese señor tiene un Machop? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que a lo mejor me dan un Machop Espérate Me acabo de dar cuenta De que Si una persona está con un Pokémon Es muy posible Que me lo vayan a dar Está apisionado el terreno Creo que le está construyendo La casa a este hombre Señor Ese Machop que tiene usted Ahí trabajando para usted Este terreno que ves aquí Me pertenece Toda la parcela De esquina a esquina Pienso construir un edificio Y ya tengo a mi Pokémon Usando Terra Temblor Para llenar el terreno Y poner los cimientos Espero que le pagues A cambio algo Lo espero de verdad Vale Antes de seguir con la aventura Me pasaré Espérate Tengo un montón de pociones Eso es verdad Pero si es de tipo eléctrico A lo mejor Necesito más antiparalizador Ahora que lo pienso Vale Vamos a ver Oye Oye esta chica ¿Hola? Esta no parece Un personaje normal y corriente Creo que los Pokémon Pueden ser buenos o malos Todo depende del entrenador Zas en toda la boca Me gustaría comprar algo Mira lo rica que estoy Vale Vamos a comprar antiparalizador ¿Vale? Porque No sé No sé si cuantos tengo Pero me van a hacer Me van a hacer falta varios Vale Venga Yo creo que con 5 Va bien ¿No? Vamos a comprar 5 por ahora ¿Vale? Y antes después de emprender El camino Volveremos a la tienda ¿Qué más tienes por aquí? Para comprar más cosas Porque no sé si me están Se me están acabando las Las Pokéballs Y para comprar más cositas Vale chicos No sé Cómo de lista estoy Y cómo de preparada estoy Para este gimnasio De tipo eléctrico A ver si lo encuentro Que también Estoy dando vueltas Dando vueltas Y sigo sin encontrarlo Vale Ah pues no Esta señora Es bastante común Por lo visto Están bares Esto es algo Esto es algo Esto es algo Esto tiene que ser de ropa fijo Por favor Por favor Por favor Club de fans de Pokémon Todos los fans de Pokémon Son bienvenidos Vale Todavía no Yo ahora quiero hacer Vale Está aquí el gimnasio ¿Verdad? Dime que sí ¿No puedo pasar? Anda Aquí viene una futura campeona Este edificio que ves aquí Es el gimnasio de Ciudad Carmín Sin embargo Solo puedes acceder a él Si eres capaz de talar arbustos Pues hasta ahora no lo soy ¿No sabes cómo hacerlo? Si no recuerdo mal El capitán de SS podría ayudarte Conoce una técnica Para cortar arbustos Así que Ve a hablar con él Todavía no puedo ir al gimnasio Yo preparándome a ella a tope Vale Entonces tengo que ir al barco primero Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un muelle A ver, a ver, a ver Este muelle me devuelve A la ciudad Vamos a ver Vale Creo que quieren pelea No Vamos a ver Bienvenida al SS Me permite ver su ticket Lo tengo, lo tengo, lo tengo Le has mostrado el ticket del barco Perfecto Adelante Puedes subir al bordo del SS Oh, esperé un segundo Está de enhorabuena Resulta que es usted Nuestra viajera número 100 de hoy Vaya ¿Cómo es eso? Pretends to be shocked Su travesía viene con premio Con este conjunto Podrás sentir la brisa marina Donde quiera que vaya Has conseguido un conjunto marinero Dios mío Dios mío Has puesto el conjunto marinero en la maleta Dios mío Dios mío ¿Me puedo vestir yo? Dios mío Por fin He dicho como 50 veces Dios mío Vale Vamos a la maleta Vamos a ver Cambiar el look de Leven ¿Qué tenemos? Sombreros Tenemos ¡Gorra marinera! ¡Qué mona! ¡Por favor! Chaquetas A ver Blusa marinera Por favor Pantalones Por favor Me encanta Me encanta Calzado Zapatos marineros Vale Tenemos más ¿Y la bolsa? Bolsa marinera Cambia Vale Te has puesto la bolsa marinera Y cambiamos a Loki ¿Loki también ha recibido? A ver Sombrero ¿Qué tenemos? ¡Gorra marinera! Dejamos de verle el flequillo Pero es que necesito ponerlo marinero ¿Y ropa? No Es que por favor Es que por favor Vale Pues ya estamos Loki Loki La bolsa marinera está muy buena Ay por favor Y el pobre King No tengo nada para él Él me sigue Vale Vamos al barco O sea que ahora Me imagino que vendrán Combates Pokémon Madre mía Bueno El barco El SSAN Vale Estamos en el Ay que guay Hay cuadros Mira un SEAL Que guay A ver a ver a ver Vale Sag Hola Leven Me alegro de verte Hola Sag ¿Qué tal? ¿Has tenido tantas ropitas de marinero? Muchas gracias por el pase Mira ahí está azul Que por cierto Mucha gente me dijo Leven no te ha sorprendido nada A ver azul Es que ya he dicho Que yo no he jugado Yo no jugué al primer Pokémon Entonces no le conocía Pero bueno Ya está Me sorprendo Azul Muchas gracias por el pase Este barco es enorme Y hay entrenadores por todos lados Vaya 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 Que sorpresa Pero si son Leven y Sarge No me esperaba veros por aquí Ah Hola azul ¿Qué? ¿De crucero? Que va Estoy aquí porque me invitaron a una fiesta Pero creo que me voy a ir ya Nos han dado unos cuantos regalos por asistir Pero no necesito tantos Así que tomad Y me da una galleta yantra Tengo que ver que hace eso ¿Metes la galleta yantra en el botiquín? Por cierto Antes de irme Me enteré de algo muy interesante En la fiesta ¿Habéis oído hablar del Team Rocket? Sí La verdad es que sí Son unas granujas O me he enfrentado a ellos alguna vez Sí La verdad es que ya me he enfrentado a ellos ¿Qué? ¿En serio? Menudas agallas tienes Chica Tampoco fue para tanto La verdad Bueno A lo que iba Son una organización muy peligrosa Que utiliza a los Pokémon Para sus propios fines económicos Pues mira como ese señor Que estaba allanando el terreno Para poner los cimientos de su casa Pienso indagar un poco en el tema Para ver qué es lo que se traen entre manos realmente Andaos con mucho cuidado Adiós azul Vale Me imagino que aquí habrán un montón de entrenadores Y que habrán un montón de pleas Ya me puedo mover Zack se ha quedado petrificado Mirando azul Vale A ver ¿Puedo entrar en los camerinos? En los camarotes Digo yo en los camerinos Hombre Un aristocrata Hola señor Quiero dinero ¿Me vas a dar? Oye tú Impertinente ¿Perdona? Bueno sí que es verdad Que me he colado En su camarote ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Bueno pues ya está Vamos a darle la plea Que está buscando El aristocrata Demetrio Te desafía Vale ¿Qué tiene Demetrio? Un graulite Vale Vale Tengo Tengo A bollito Vale Huye bollito Huye Vamos a ver Pokémon Pues no sé si podría sacar a Squirtle O es un poco pronto Ay es que no lo sé Mira Vamos con Loki Que tiene un ataque de agua Vale Pero estoy por sacar a A Squirtle Y que suba un poco de nivel Antes del gimnasio Luego ya decidiré Si lo ponemos a él O ponemos a otro Pero así aprovecho Que no sabía Que me iba a enfrentar A varios No sabría que más ¿Verdad? A varios entrenadores Y eso me viene bien Para subir de nivel Vale Va por drenaje Vamos Sabemos que a graulite Esto le hace pupita Toma A graulite Y aún le queda un poquito Es súper eficaz Toma ya Muy bien Y Loki La energía de graulite Enermigo Ha sido absorbida Vale Utiliza Ascuas No nos hace mucho ¿No? Venga va Que no le queda nada Vamos a hacer un golpe De cabeza Venga prepárate Utiliza restaurar Todo Estos Estos aristócratas De verdad Como le hacen trampas A la vida El graulite Enermigo Ha recuperado sus PS Y vamos Muy bien Muy bien Loki Es de nivel 18 El graulite Vamos a hacerle ahora Babo drenaje de nuevo Vale Hay que tener cuidado Porque solo tengo 15 movimientos De los movimientos De la MT De los MT Que me dieron Para Loki Vale Súper eficaz Y adiós A este hombre Dame la pasta Y ya te puedes quedar En tu camarote Que yo me voy Entonces me quieres decir Que en cada camarote Hay un entrenador Esperando Para Para Plea Y todos son así de ricos Loki sube a nivel 23 Muy bien Loki Estupendo Ganas un poquito Más de velocidad Y bollito Ha ganado 105 puntos De experiencia Ay por favor Bollito Chicos estoy por sacar A A Seven Oye No tienes modales La verdad es que Oh tío 2160 La verdad es que Me he colado en su camarote Nos hemos peleado Y además Me llevo su dinero Vale Vamos a ver Bolsa de Pokémon En el caso De que saque a Squirtle Vamos a ver A Seven A quien quitaría Añadir al equipo Es que es nivel 16 Todavía Vamos a ver Que hago Me habéis dicho Que Cotton Puede hacerme Mucho papel En En este gimnasio Quito a Nugget Es que Nugget Me gusta muchísimo No se que hacer Estoy muy indecisa Chicos Creo que voy a quitar a Nugget Pero pasado Este gimnasio A lo mejor Cotton Lo quito Para meter A Seven Vale De momento Seven La vamos a poner aquí Vamos a moverlo Vale Lo vamos a poner El primero Y así Va a recibir Más Más Experiencia Vale Sigamos No se si meterme Más camarotes O si seguir por el camino A ver que me encuentro Vamos a ver Por aquí Por fuera Que tenemos Vale Unas escaleras Vamos por aquí La cosa es que tenemos que encontrar Al capitán del barco Es que cada 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 puerta Es un camarote Si mira Aquí hay un señor Aquí hay un pescador En un barco No No se si eres de tierra O mar Forastera Pero todos mis Pokémon Vienen del mar Pues yo tengo un poquito De todo Ahora mismo Tengo a Squirtle En cabeza Pero te puedo poner En un momento Alibisur Beltrán me desafía Tiene dos Pokémon Saca a un Goldeen Vale Que nivel es este Goldeen Porque tengo Tengo a Bollito Ay Squirtle me encanta Es nivel 18 A ver Tengo a Bollito No se Si Bollito Nivel 17 Si Venga Vamos con Bollito Vamos Confío en ti Bollito Vamos Se ven Vente para acá Ya has visto al enemigo Con eso ya vas a conseguir Algo de experiencia Chicos Me he quedado con las ganas Porque yo estaba convencido De que Iba a conseguir Ya ir al gimnasio Y me he quedado con las ganas Pensaba que ya En este vídeo Lo conseguía Vamos a hacerle el látigo Zepa Vamos a ver Cuanto daño podemos hacerle Vamos para allá Aunque mira que me gusta Empezar con las drenadoras Vale Usa látigo More mía En serio Vale Vale la defensa de Bollito Disminuido Luchamos de nuevo Le hago de nuevo El látigo Zepa Ataca primero El con ataque Rápido Vale La verdad es que Me ha quitado bastante Venga va Adiós Goldin Vale Esto sirve Para que Bollito Y para que Seven Suban niveles Venga vamos Muy bien 114 para Seven Estupendo Claro Seven Es que tiene menos nivel Ah Será por eso Será por eso Porque al tener menos nivel Por eso recibe más puntos Acabo de pensarlo Eh Vamos a cambiar el Pokémon Porque Tengo un poquito tocado Vale Es tipo agua Voy a sacar a Loki La verdad Hace tiempo que no la saco Vamos Loki Eh No tiene este tipo Bueno Es igual Algo lo hacemos Venga va Vamos Loki Confío en ti Vale Lo que vamos a hacer Contra el Horsey Es hacerle un ataque De tipo eléctrico Vale Loki Vamos a hacerle Joltioparalysis No Alguien me dijo Que se decía Joltioparalysis Bueno Pues como sea Yo lo leo Joltioparalysis Toma ya Esa Loki Madre mía Pues nada Nos hemos ventilado Rápidamente A este hombre Galleta sube a nivel 21 Muy bien Galleta También podías haber salido Tú Galleta quiere aprender Rayo Me gusta Me gusta Venga Sustituir movimientos Vamos a ver Eh Que tienes El rayo Cuanto daño hace 90 Potente ataque eléctrico Que puede paralizar al objetivo Tenemos impact trueno Tenemos doble patada Y tenemos golpe cabeza Y ataque rápido Mira Olvida ataque rápido No me importa Que ataques después Si los vas a machacar Sabes Así que no pasa nada Perfecto Aprende rápido Galleta Digo Aprende rayo Aprende rápido Rápido Aprende galleta Rayo Vale Muy bien Ganamos 720 Y 3 pokeballs Muy bien Vale Uy Está moviendo la colita Mía la colita Es por el ítem Super poción Vale Admito que está bien La super poción está bien Como movía la colita Por favor Vale Vamos a ver Eh Solamente voy a asomarme Esta vez sí Jotillo Y hay dos ítems No Así no Así no Vamos a ver este Aquí hay un señor De espaldas Vale Vámonos Tengo que ir puerta Por puerta Buscando al capitán Oh Dios mío Espérate ¿Creéis que me lo dará? ¿Creéis que es capaz De dármelo? Está sentado A lo mejor me lo da Hola Mi compañero Pokémon macho Que es súper fuerte Puede mover cualquier roca Como si nada Por grande que sea No me lo da Pero por intentarlo Que no quede Vale Vamos para arriba No sé O sea Voy a seguir intentando Vamos a ver Puerta por aquí Perdona Creo que me he equivocado La habitación La verdad es que me quedo Con la curiosidad De hablar con él Espérate Dios mío Dios mío No hay mayor placer Que salir de crucero Y encima Pasarse todo el día Descansando en la cama Que asco Vale Ya no sé si mirar En todas las habitaciones Este Vale Este daría mucha pasta Este sería buena caza Vale Y este es el que hemos luchado antes Creo Ah no Una señora sentada Tienes pinta de estar agotada ¿Quieres descansar un ratito? ¿Me curas a los Pokémon? Ay que maravilla Gracias señora Gracias Esto ya es otra cosa Me alegro de veros frescos Y descansados Me recuerdas tanto A mi hermana pequeña Que no he podido evitar Echaros una mano Bien Vale ya sabemos Donde acudir Si se me debilitan Los Pokémon Vale pues Zack Te vas a quedar ahí plantado Así que el Team Rocket Leven la próxima vez Que te enfrentes a ellos Avísame Y les damos su merecido juntos Vale pues me imagino Que Que sí Que la próxima vez Estaremos juntos Vale este hombre Va a querer pelea Ay no Que bien Vale Vamos a ver esta Aquí hay una señora Una señorita también Sentada en el sofá Vamos a ver En esta puerta Esto es como Una sorpresa Dios mío Dios mío Es la evolución De Wigglypuff Por casualidad No te sobra Este Pokémon Siempre viajo Con Wigglypuff Wigglypuff Vale o sea que no No le sobra Y ese señor Ir de crucero Es elegante Y placentero Que bien Que eslogan Vale a ver El capitán A lo mejor Está en lo más alto Vamos a seguir subiendo Aquí hay un hombre Dado de la vuelta Vale Vamos a pasar por aquí Vale Parece ser que hemos visto a alguien No No Loki ha encontrado a alguien Loki está que no cabe en sí De la emoción Es por el mar Loki Ay por favor Parece que Loki Quiere ver la proa Del barco Pues vamos a la proa Lo que mi Loki quiera Uy uy No Estás mareada Oh tío Llega un momento Que tanto combate Es de No tío Ya Ya El marinero Toribio Te desafía Toribio ¿Qué tienes? Un Sealed Tienes dos Pokémon Vale Venga Tipo agua Allá va Seven Pues vale Contra tipo agua Estoy por sacar de nuevo A Bollito Vale Vamos Ven Bollito Vente para acá Que este es tu momento Vente para acá Vale Voy a seguir el mismo La misma táctica Sacamos las drenadoras O le atacamos directamente Con látigo cepa Y acabamos rápidamente También podríamos hacerlo Es que es nivel 18 Pocas bromas Vale Vale Nada El ataque ha disminuido Es nivel 18 Entonces No creo que simplemente Haciéndole látigo cepa Acabemos Totalmente con él Así que vamos con las drenadoras Y así Adelantamos un poquito Ha evitado el ataque Maldita sea Que es eso No me he dado cuenta No he leído el nombre del ataque Otra vez Vale Entonces solamente puedo utilizar drenadoras O es que no puedo utilizar drenadoras Es eso Solo puedo utilizar drenadoras Vale Estupendo Nos hace Canto helado Vale Es tipo hielo Así que nos hace pupita Sacamos las drenadoras Y no podemos hacer otra cosa Vale Ha sido infectado Me gana un poquito de PS Pero claro Que sentido tiene Que saque drenadoras Cuando ya le he dado Drenadoras Vale Recuperamos unos poquitos PS Y no puedo utilizar otra cosa Que no sean drenadoras Pero claro Que pasa si utilizo Dos veces drenadoras Hemos fallado Ruñido Para eso Para eso me haces Ay en fin Vale Recuperamos PS Pero es que le hace muy poco daño Voy a tener que cambiar de Pokémon Si solo puedo utilizar drenadoras Voy a tener que cambiar de Pokémon Vale Lo bueno Es que bollito Se queda Casi Casi como nuevo Vamos a cambiar de Pokémon Y No se Vamos con Cotton Venga va A ver si Le hacemos un super ataque Y me dice Ahora solamente pues utiliza ese Ese ataque Y yo pues vale Vale Nos hace de nuevo el ataque de hielo Vale No es muy eficaz Tiene las drenadoras todavía Eso No lo sabía Gracias Bollito Te dice Cotón Gracias Vale Pues a ver Que le podemos hacer Es solamente tipo Agua O también es tipo hielo Vamos a ver Voy a hacerle excavar Venga Algo le hará Vale Cotón se oculta bajo tierra En un barco Porque si Utiliza gruñido Evitamos el ataque Las drenadoras PS Me devuelven ya todos los PS Las drenadoras PS Le he llamado Hacemos a Quayet Hemos evitado el ataque Y salimos Y le hacemos Toma En toda tu cara Jotío Va Las drenadoras Acabad con el hielo Vale Bien Bien Chicos Hemos acabado con Sil Y que vas a sacar ahora Sil Debilitado Que tienes ahora 116 puntos para Cotón Voyito 97 Y Seben 116 Muy bien Seben ya está en nivel 17 Genial Y todos ganan experiencia Vale Que vas a sacar Un matchup De tipo lucha Vale No tengo ningún movimiento Que le haga El doble de daño A tipo lucha Así que voy a seguir Por ahora Con Cotón Y vamos a ver que tal Vale Aquí está matchup Vamos a ver Que te podemos hacer Luchar Que te hago Que te hago No tengo ni idea A ver Vamos con Doble patada A ver tipo lucha Contra tipo lucha Vale Doble patada Vale Creo que no es Muy efectivo Pero si Le hemos quitado la mitad La mitad de la vida Golpe crítico Vale Que nos hace Golpe karate Vale No nos hace casi daño Vale Hemos tenido suerte Con el golpe crítico Vamos a hacerle Mordisco No sé si siniestro Contra lucha Es bueno Vamos a ver No 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 es muy eficaz Vale Golpe karate Lo soportamos bastante bien Vale Pues Cotón Acabamos ya No o que Vamos a hacerle Doble patada Y acabamos rápidamente Doble patada Vale Una Y la segunda ya Adiós matchup Vale Por favor Quiero acercarme a la proa Loki Quiere ir a la proa Y yo también Así que por favor Vamos Vale Ganamos experiencia Yo no sé si Seven Está cerca de Evolucionar El marinero Toribio Ha perdido Lo siento En realidad no Pero me alegro Lo sabía Seven está evolucionando Me encanta la evolución De Squirtle Aquí viene Aquí viene ¡Ay Seven! Mira que te estás poniendo Fuertote ¿Eh? Te estás preparando Para el gimnasio Pues creo que no vas a participar ¡Me encantó! Es que me encanta El War Tortle La verdad es que es súper mono Me encantan las orejitas Súper mono Pues Seven Ha evolucionado A War Tortle Registramos los datos En la Pokédex Muy bien Ya no es Pokémon Tortuguita Ahora es Pokémon Tortuga Vale A ver Estamos en la proa Loki Mira Que bonito Ay es como Titanic ¿Qué te parece todo ese mar? Loki Es tan bonito este juego Loki parece estar muy alegre Y yo me demuero de amor Este señor es el capitán Dime que sí Por favor Uf He salido a que me dé el aire Porque estoy un poco mareado Pues no No tiene pinta de ser el capitán Si se ha mareado La verdad es que para subir de nivel Este barco es maravilloso ¿Eh? O sea Está lleno ¡Sag! Por aquí Levent ¡Ay! ¡Sag! ¿Has encontrado al capitán? Si subes por estas escaleras Llegarás al despacho del capitán ¡Por fin! Te recomiendo que vayas a hablar con él Para que te enseñe su técnica secreta Aunque parece que el menillo del barco No le sienta muy bien Pero si es capitán Pero antes de eso ¿Por qué no me muestras Cuanto has entrenado tus Pokémon? En serio Sag En serio No me digas que el capitán Es el que estaba afuera Sag No tengo Tengo mucha prisa En serio Saca un Pidgeotto Vale Has conseguido evolucionar a tu Pidgey Me alegro por ti Vale Pues que nivel eres Estamos hablando de nivel 20 Vale Pues vamos a cambiar Y te vamos a poner Venga Vamos con Coton Tengo Tengo un poquito tocados a los Pokémon Suerte has tenido Ataque arena Vale ¿Quién me ha dejado la defensa? La precisión Vale Luchamos Y vamos a hacerle Mira Picotazo Bien Vamos a intentar envenenarlo ¿Vale? Venga Vamos Vale No le hemos quitado casi nada Y no le hemos envenenado Vaya por Dios De nuevo Me baja la precisión Vale Sag Estás jugando un poquito Guarrete Vamos a hacerte Mordisco ¿Vale? Venga Mordisco A evitar ataque Usa ataque ala Madre mía Madre mía Pidgeotto Es un golpe crítico Perdona Luchar Vale He pensado que a lo mejor doble patada Te gusta Vamos Doble patada Ha evitado el ataque En serio No me lo creo No me creo lo que me está pasando Sag Esto es muy fuerte Vale La precisión de Cotton ha disminuido Vamos a cambiar de Pokémon Porque Cotton Me ha bajado mucho la precisión Y no me está haciendo lo que tiene que hacer Loki Confío en ti Dale lo suyo Se va a enterar Vamos Loki Confío en ti Y con ese traje de marinerito Por favor Nos hace ataque ala Vale Vale Muy bien Lo hemos conseguido resistir bastante bien Vale Aquí te quería ver yo Te voy a hacer un haltio parálisis Que te van a aparecer dos Vamos Loki Enseñale de que estás hecha Así me gusta Te sienta súper bien esa camiseta Toma ya Muy bien Loki Estupenda Me encantas 244 puntos de experiencia Muy bien Se ven sube Vale Cotton también Genial Y King sube a nivel 19 Muy bien King Vale Va a sacar a Pikachu Vale Voy a cambiar de Pokémon Aquí le he enseñado yo El movimiento de tierra ¿A quién se lo he enseñado? A galleta por ejemplo No a galleta no Tampoco a 7 A ver Vale lo tienen Lo tienen justo los que más afectados están Vamos a poner a King Pero No está muy bien de PSS Vamos a ver Vamos King No puedes Por cierto ¿De qué nivel eres King? Saca a Pikachu Vale Vamos a ver 19 contra 21 Uf Y tengo 26 PSS Vale Vamos a intentarlo Vamos con Excavar Espero que pueda evitar el ataque Impact Trueno Malta sea No Vale Ha usado Excavar Se oculta bajo tierra Eso tenía que haberlo hecho antes Así como dato Voy a tener que guardar a King Vale Evitamos el ataque Hace Excavar Vale Y no hemos acabado con él Por favor que no me ataque Vale voy a cambiar Vamos a cambiar A Cotton Porque también sabe El de El de Excavar Pero es que también Me quedan pocos PSS Vamos Cotton Que queda poco A ver ¿En serio? Sag Sag No puedo contigo No puedo contigo Vale Luchamos Vamos a hacerle Excavar Vale Tenemos más nivel que él Pikachu hace Impact Trueno Por favor que no me haga mucho daño Golpe crítico Hacemos Excavar Nos ocultamos bajo tierra No creo que de una puedas acabar con él Pero venga va Vamos a intentarlo Vamos Hace Impact Trueno Lo evitamos Vamos Cotton Buf Me queda nada Me queda nada Pokémon Vamos a cambiar Loki No pasa nada Con lo que vayas Con lo que tú puedas No pasa nada Vamos adelante Vale Mira me da igual O sea Como si le quieres tirar agua A la cara Me da igual Lo que sea Vale Ihhh Aguanta Loki Aguanta Vale Luchamos Y le vamos a tirar Va a podrenaje Venga va Vale Va a podrenaje para Pikachu Con eso yo creo que ya Acabamos del todo Perfecto Y ya está Sag Acabo contigo Me has fastidiado Me has fastidiado Sag Vale Adiós Pikachu Adiós Y Sag va a sacar a Odis Voy a seguir luchando Quiero acabar rápidamente Sag Ya me duele todo Venga vamos Muy bien Aún no te ha evolucionado El Odis Vamos a luchar Te puedo hacer Una flare embestida ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Venga Siéntela Gózala Vale Sag Adiós Vale Debilitamos al pobre Odis Que no ha evolucionado todavía Y Sag Lo siento Pero No tienes dinero por ahí Para mi Cotton sube nivel 23 Muy bien Cotton Y quiere aprender tóxico Vale Ehm Háblame de tóxico Que tiene A ver Envenena gravemente al objetivo Y causa un daño mayor En cada turno Es mejor que picotazo de Ben Así que vale Olvidamos picotazo Ben Vale Y que yo creo que este movimiento Te irá mejor Muy bien Perfecto Cotton Eres maravillosa Muy bien Sag pierde De nuevo No puede ser verdad A ver ¿Qué esperabas? Y me da dinero Si que es verdad Muy bien Vale pues Sag Tengo que encontrar al capitán Pero ya Ya No puedo esperar más Uff Nada Eres demasiado fuerte No puedo vencerte Pero bueno No te preocupes por mi No lo hacía Ve a hablar con el capitán Para que te enseñe Su técnica secreta Hasta luego Vale chicos Creo que por fin Lo he conseguido Me dice que agite el Joy-Con Y no tengo el Joy-Con en la mano Aquí está el capitán Por fin Buah Menudo mareo Tengo el estómago revuelto Pues yo no puedo hacer nada ¿Cómo? No Que asco Le has dado un pasaje en la espalda A un señor mayor Que acabas de conocer Ni siquiera eso Porque no he dado la vuelta Ay Dios mío No 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 Oh que bien Muchas gracias Me siento mucho mejor Ah Tú también has venido Para que te enseñe Mi técnica secreta Exactamente Te has hecho un pasaje Eso no me lo ha contado Ven acércate Loki está moviendo la cola Diendo No, 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 no Tuvivi parece tener ganas De aprender mi técnica secreta Pero me temo Que solo pueden Pueden aprenderla Humanos Vaya, vaya Vaya Parece que quiere aprenderla A toda costa Se ha enfadado Es la primera vez en mi vida Que veo un Pokémon Con estas ganas De aprender Una técnica secreta Esa mirada de terminación Me invita a pensar Que va totalmente En serio No se hable más Voy a enseñarle La técnica secreta A Evie Muy bien Acércate Vale Creo que estos Estos movimientos No afectan Al resto de movimientos Que tiene ya Evie Así que puede aprender Este Sin borrar Ninguno de los cuatro ¿Cómo ha hecho eso? Sin borrar Ninguno de los cuatro Que ya tenía Toma genoma Pastilla de goma Loki ha aprendido La TS Tala Muy bien chicos A partir de ahora Podremos cortar Esas ramas Y podremos ir A sitios Que antes No teníamos alcance Gracias a Tala Podrás deshacerte De los arbustos Que crecen En los sitios Más inoportunos ¿Por qué no pruebas Con el que hay en Ciudad Carmín? Por supuesto que lo haré Ahora que se me ha pasado El mareo Creo que ha llegado La hora de elevar Anclas El SS Se dispone A zarpar Hasta la vista Ciudad Carmín Bueno pues No será conmigo Yo me voy Me vuelvo a Ciudad Carmín Donde me espera El gimnasio Con los Pokémon De tipo eléctrico Chicos Madre mía Que largo se me ha hecho Este capítulo Espero que os haya gustado Chicos Si os ha gustado Manito arriba Y si queréis seguir Las aventuras De Pokémon Let's Go Podéis suscribiros Al canal Muchas gracias Por estar ahí Y hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.